Olvida lo pasado, ya no te acuerdas y que te hacía cada quien Olvida lo pasado, ya no te acuerdas Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos Pero cuando despierto, me llego al mundo, me faltas Aunque no te acuerdas, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Mientras yo te acuerdas, vuelve por Dios Vuelve por Dios, vuelve por Dios Y yo traeré Mientras yo te buscí, y si te acuerdas Y si te acuerdas, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Olvida lo pasado, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas ¡Gracias!